¡Suscríbete al canal! Porque, desde luego, esta intervención es un ejemplo de lo que ha sido la acción de gobierno estos últimos dos años, o estos últimos cinco y algo, que es propaganda. Propaganda, es decir, este es un gobierno que ha cambiado mucho el panorama político de Cataluña, porque ha conseguido una cosa buena. Yo la luz, sí que ha habido luz. Ha conseguido que la política catalana pasara desde una comedia bufa, una especie de opereta, una opereta mala. Y la ha convertido en una comedia seria. Aburrida, como el presidente, pero seria. Hemos pasado de ser el hazmerreír de la política española a, como mínimo, no dar demasiado la nota. Cosa que es muy importante, porque ha devuelto un poco la seriedad que merecía las instituciones de Cataluña. Y eso yo creo que es un factor importante a valorar y agradecer al tripartito. Por contra, así como los hijos se parecen a los padres, los gobiernos se parecen a sus presidentes. Y este ha sido un gobierno, pues, aburrido, funcionarial, poco ilusionante, y que ha hecho políticas que se han fundamentado, como decía al principio, en la propaganda. En la propaganda, en lugar de hacer acción política seria. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo. Conectaba el compañero que las tres líneas fundamentales de las propuestas del tripartito, que no lo gobierna Mentesa, eran más maestros, más mosos y más médicos. Pues yo creo que ha habido más embajadores, ha habido más cargos de confianza, más paro, más barracones, más listas de espera. Porque decir más médicos cuando hace escasamente dos días la consellera Geli dijo que no iba a haber más dinero para contratar médicos, hombre, pues suena un poco a broma. Yo parecería más una burla, pero no es una broma. Es una broma porque mientras no hay dinero para contratar más médicos, sí que hay dinero para gastarse 150 millones de euros en políticas lingüísticas. Hay dinero para estar inaugurando embajadas ridículas por todo el mundo. Hay dinero para aumentar los cargos de confianza. Hay dinero para encargar cientos de informes absolutamente absurdos, a cual más ridículo y más costoso. Es decir, hay dinero para todo lo accesorio, pero no lo importante. ¿Por qué? Porque ha sido un gobierno que ha seguido la estela, no del partido anterior, sino de una forma de entender la política, cuyos orígenes proceden de Convergencia y Unión, los últimos 28 años ya de gobierno de Cataluña, donde la construcción nacional, hombre, es mi opinión, tú supondas la tuya y para ti todo te parecería insuficiente, que para ser suficiente gastarnos dinero en idioteces. A mí me parece absolutamente vergonzoso que tengamos dinero para contratar por 90.000 o 100.000 euros a un embajador en París que es hermano del señor Carlos Rovira y no tengamos dinero para contratar oncólogos. A mí me parece lamentable y vergonzoso. Sobreo que a ti no, a ti seguramente te gustaría aumentar la dotación presupuestaria en políticas de FEPAIS. Para mí FEPAIS es tener más médicos de verdad, pero no es mentira, más médicos de verdad, más médicos de verdad, más médicos de verdad. ¿Me dejas acabar? ¿Me dejas acabar? ¿Cómo que no? Me dejas acabar un momento y después tú te vienes a hacer lo que quieras. No, me dejas acabar. Me dejas acabar. Yo si no te interrumpiré. Para mí me parece... Señor Calles, es que fem una introducción. No, termino, termino, a mí sí que me parece que es vergonzoso no tener dinero para lo importante y gastar sobre los accesorios. Això está claro, señor Suárez. Lo de la fira de Frankfurt y toda la internacionalización de la nostra llengua y por último, pues, ha obert ambaixades a Europa. I entenc que a això a algú li posi nerviosos. De fet, així li diré en confiança, si hi posa nerviosos a algú que tinc per aquí davant, senyal que no està pas tan malament. No dones dinero, no? I per acabar... I també li diré al company de Ciutadans que possiblement el govern repartit no ha fet tot el que vostè creu convenient que s'hauria de fer en aquest país. Jo el que també crec és que l'aportació a la millora de vida dels ciutadans de Catalunya per part de Ciutadans ha estat zero. Eso serán los medios de comunicación que controláis. Eso es el tiempo que nos dedica a la salida. Que ara vostè digui que el PSC controla mitjans de comunicación... Escolta'm, vostè viu en un altre país, eh? Se lo pregunta es el Joan Ferran, a ver qué ha pasado con el de Basas. Pone de manifiesto esta crisis. Esta crisis económica... Sí, eso sí. Estaba antes. Pone de manifiesto uno de sus incumplimientos o de sus carencias. Estamos hablando de que siempre tenemos el retrovisor colocado para analizar la tarea de gobierno de convergencia en los últimos 25 años, pero ya llevamos 5 de tripartito. Y en 5 años podríamos haber hecho muchas cosas para haber estado mejor preparados frente a esta crisis económica. Y no se han hecho. Tenemos una educación que está a la cola de la OCDE y en el vagón de cola de la educación en España. Tenemos un tejido productivo que ha sido incapaz de modernizarse con la suficiencia requerida para poder afrontar una situación de crisis internacional de una forma eficiente, y lo estamos comprobando. Lo estamos comprobando. En definitiva, sí que hay que empezar a asumir o a colocar responsabilidades al gobierno tripartito de un poco de la incapacidad que tiene la sociedad catalana para afrontar de una forma más eficiente la crisis. Pero volviendo un poco a las sombras de la acción de gobierno, y volviendo al concepto de propaganda, estamos hablando de que frente a los grandes retos de la sociedad catalana, que es la sanidad, la mejor sanidad, la mejor educación, una mejor calidad de vida, una mejor vivienda, ha habido grandes pactos nacionales. Pacto nacional de la vivienda, fracaso absoluto. Solo hay que ver... No es cierto. Perdona, solo hay que ver... No me ponga datos y diga fracaso absoluto en función de que... ¿Fracaso absoluto? ¿Cuántas viviendas de potencia oficial se están construyendo a día de hoy? 80.000 o 90.000. ¿80.000? Sí, seguro. Pregúntalo, pregúntalo a los promotores, a los constructores de cómo está la situación. La protección oficial no son los promotores. ¿Cuáles son los plantamientos? ¿Cuáles son los... ¿Quién construye la protección oficial? Bueno, se construye la protección oficial en función de unos planeamientos que hace el gobierno de la Generalitat y unas promociones... Insuficiente. El Pleno Nacional de la Educación, pasado mañana, hay una manifestación porque los profesores están en contra de la... De la ley. De la ley, ¿verdad? No del plan, de la ley. Y vosotros, claro, es un desarrollo, ¿no? Vosotros estáis en esa manifestación como estamos nosotros. Espero que creemos una educación mejor, ¿no? Por lo mismo, claro que sí. Por lo mismo, sí. Por lo mismo. A lo mejor en algo no, porque a ti igual no te interesa que se cumpla la ley. Pero nosotros en el cumplimiento de las tres horas sí que nos interesa. Pero no solo eso, sino que no se privatiza de una forma camuflada los equipos directivos de las escuelas, que se doten más recursos, que no se externalice la gestión de los centros, ¿verdad? No solo eso. Tú comentabas las aulas de bienvenida, otra de las grandes novedades. ¿Conoces eso racismo, no? ¿Eso racismo está en contra de esas aulas de bienvenida? Supongo que también son unos pertinaces... Son racismo está en contra de las aulas de bienvenida educativa. Del modelo BIC. De las aulas de bienvenida educativa. A la modelo educativa del alcalde de BIC. Y el BIC no es un modelo del gobierno de la Generalitat. Rigor no es un... No es un... Es del gobierno municipal. ¿Y está autorizado para la Generalitat? Porque la Generalitat está autorizado. Es un modelo municipal. ¿Rigor? ¿Cómo que rigor? ¿Está autorizado? O sea, lo hace porque... El gobierno local tiene competencias. Rigor, sispao, sí. ¿Rigor? ¿Tú sabes lo que es la escolarización obligatoria? I tan, que lo sé. ¿Ah, sí? ¿Tú crees que las aulas de bienvenida son escolarización obligatoria? ¿Tú ves que están siendo escolarizados esos niños en las aulas de bienvenida? ¿Ah, sí? ¿A las aulas de bienvenida están siendo escolarizados? ¿Ah, sí? Dime que sí. ¿Estamos parlando de... Estás parlando de conceptos. ¿Estás parlando de conceptos? ¿Sí o no? Estás parlando de conceptos. ¿Sí o no? Sí, sí, contesta bien. El que yo entenc que sabe son las aulas de bienvenida... Ha de hacer un tipo de producción a Cataluña que se pueda mantener. Si no, pues habrá de buscar una otra alternativa. Que no es regalar diners públicos. Sí, yo creo que... Porque no hayas alternativas. ¿Alguna idea constructiva? Sí, bueno, no, yo creo que... Lo digo porque los trabajadores de misa... Claro, nos enfrentamos ante un problema que es doble. Primero es el humano. Es decir, ahora mismo, fijaos que nuevamente estamos debatiendo de un problema cuando su solución es prácticamente imposible. Ahora. Es decir, el tema del modelo industrial de la automoción en Cataluña y en España es un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo porque tenemos un sector que es absolutamente independiente. Porque no tiene ninguno de los fabricantes que sea nacional, aunque lo fuese, las fábricas lo que están buscando es continuamente espacios donde la mano de obra reduzca los costes de producción. Con independencia de la productividad, estamos hablando de que hay plantas, ambusafes de Ford, esta misma y en esa que tiene una productividad altísima, da igual. Es decir, en los planes estratégicos de las multinacionales, uno de los valores principales es la mano de obra. Por eso se van a Tángel. O sea, es decir, ¿por qué se van a Tángel? Pues porque tiene unas ayudas fiscales estratosféricas, porque tiene un coste sublimaticalmente cero y porque probablemente buscará una misma productividad como mínimo a corto plazo. Y porque los trabajadores de Marruecos cobran menos. Perfecto. No, me lo debo más barato. Ya, ya, ya. Yo creo que hay más cosas. A ver, entonces... Y tienen menos de... Entonces nos encontramos en una situación que tenemos, por un lado, una evolución de la forma de producción de la automoción que va a ir alejando progresivamente los centros de producción de España, por su momento vinieron aquí, justamente, porque tenemos en las mismas condiciones, ¿verdad? Y entonces lo que pasa es que como esa perspectiva no es novedosa, sino que arrastra en los últimos años, uno echa en falta una política industrial que fuese capaz de prever y hacer cambiar al sector hacia un sector que incorporase la investigación, el desarrollo, la productividad específica. Es decir, que se fuese alejando de la producción pura y dura para ocupar espacios de mayor o mayor añadido. Pero claro, cuando miramos que la política industrial de este país ha estado en los últimos años de manos de, uno, Montilla, dos, Clos, y tres, Sebastián, eso a nivel español. Y a nivel catalán, pues, que yo creo que aquí la incidencia o la capacidad de políticas específicas es más limitada, aunque no inexistente, porque, por ejemplo, hay otras comunidades autónomas de España que han apostado, por ejemplo, por la política industrial de aeronáutica, que tiene una mayor sedimentación en el territorio, porque depende, generalmente, de grandes planes industriales estatales, y que, por ejemplo, aquí se ha ido dejando de lado o no se ha apostado netamente. Con lo cual, yo creo que hay que hacer dos análisis. Uno, de dar una solución eficiente y rápida ante un problema personal que se encuentran los trabajadores de Nissan gravísimo. gravísimo, porque hay muchas familias que trabajan las dos parejas allá, y después ir proponiendo y previendo la necesidad de modificar el modelo productivo que incorpora un valor añadido al sector. Sí. El tiempo nos dirá a todos si es una nueva forma de leer las necesidades de los ciudadanos y hacer política, o es una nueva forma de populismo postmoderno. Yo creo que el tiempo, como siempre, pone a la gente en su sitio. Yo creo que Obama ha generado ilusión, eso es importantísimo en cualquier país. En Estados Unidos ahora era imprescindible. Ha ejemplificado y personalizado el cambio, cosa que es fantástica. Es decir, proponía un cambio porque él era en sí un cambio y ha sido capaz de generar ilusión en la gente y eso yo creo que siempre es bueno. Soy Suárez.